Bueno, hemos podido concluir luego, siendo esta la tercera reunión, luego dos pases a cuarto intermedio, en los cuales tanto el gremio planteó su petitorio, nosotros por parte del departamento ejecutivo hicimos unas contrapropuestas, luego seguimos dialogando entre los equipos técnicos, finalmente hemos arribado a un acuerdo que establece una política integral de mejora para el trabajador municipal, tanto en lo salarial como en lo laboral. De esa manera hemos abordado los 23 puntos del petitorio del gremio, que consistieron desde la recomposición salarial a distintas cuestiones que hacen a la vida del agente municipal, tanto en el trabajo como fuera de él. Podemos decir, como punto saliente, lo primero es la recomposición salarial, que consiste en un aumento del 33% al básico de los agentes, que va a ser en tres tramos, en marzo va a ser el 10%, el 12% en julio y el 11% en noviembre. Luego hemos podido aumentar en lo que se refiere a los trabajadores NECI, que pasan a 10.800 en marzo, 11.500 en julio y 12.300 en noviembre. El mínimo garantizado municipal también sufre un aumento, que es el que perciben todos los trabajadores que no llegan a cierto monto y que abarca un gran porcentaje de los agentes, llegando de esta manera en marzo a 24.300 pesos, en julio a 26.000 pesos y en noviembre a 27.800 pesos. Y todo esto se complementa con el plus normal y el plus extraordinario, que también van a recibir aumentos y que los van a percibir todos los agentes de contrato, planta, incluido el personal NECI e Chamigo. De esta manera, el plus normal va a pasar a 6.500 en marzo, 7.500 en julio y 8.500 en noviembre. Y el plus complementario va a pasar a 3.000 pesos en marzo, 3.500 pesos en julio y 4.000 pesos en noviembre. Así es, las asignaciones familiares, años anteriores, estaban adheridas a un decreto nacional en el cual el presidente fijaba y eso automáticamente impactaba en la comuna, lo cual no tenía ninguna razón de ser porque los agentes municipales tienen el espacio paritario por ordenancia y por carta orgánica donde deben discutir todos los aspectos de su salario. Así que se resolvió hacerlo en esta comisión y podemos decir que con satisfacción que hemos podido fijar una asignación familiar y todos los componentes, porque es la asignación familiar, la ayuda por discapacidad, la ayuda escolar y todos los componentes que hacen a este rubro. Y hemos podido estar por encima de lo que ha fijado el gobierno nacional para sus trabajadores. Así que también hemos demostrado que el poder dirimir aquí localmente la política salarial no tiene por qué ser para peor, como algunos por ahí especulaban, sino que puede ser para mejor cuando los recursos acompañan y eso lo hemos podido hacer con un gran esfuerzo. Vamos a continuar con la política de concurso a parte de la planta permanente, así como también a concurso de cargos directivos. Vamos a continuar con la posibilidad de que la gente haga carrera, mejore, hemos además, para poder garantizar esto también, conformado a una comisión especial para trabajar el escalafón, que es algo que no se ha abordado nunca en la municipalidad y que ha quedado totalmente desfasado y no se aplica. Entonces, en común acuerdo, vamos a poner una comisión que integren el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y el gremio y vamos a salir con una propuesta superadora, acorde a la realidad y que permita que la gente tenga reencasillamientos, tenga ascenso, tenga movilidad y crezca dentro de la municipalidad, de la mano también de los concursos de cargos directivos, como decíamos recién. Así es, a través del IFCAM, que ha sido una política exitosa que hicimos en conjunto desde la gestión del gremio, vamos a continuar con las capacitaciones. Ellos también han planteado capacitaciones puntuales para área y, bueno, se abrió la posibilidad de que ellos eleven las necesidades que tengan. Vamos a continuar porque también es una herramienta que certifica y que hace que esa gente después de esas capacitaciones les sirvan para concursar, les sirvan para crecer. Así que vamos a continuar también en ese camino. Además, vamos a continuar apoyándolos a ellos en lo que hace a la política social que tienen y deportiva con los predios tanto que se les ha otorgado por parte de la municipalidad en Santa Catalina como que ellos cuentan para poder dotar la infraestructura y que los agentes municipales también tengan un lugar de esparcimiento, de recreación y para que lleven adelante la vida social que también es muy importante y hace a la integridad y el bienestar de los municipales. Bueno, la verdad que las sensaciones cuando uno logra un acuerdo siempre son buenas. sentir que pudimos hacer un gran esfuerzo, que pudimos reacomodar todo para poder llevar lo más posible al bolsillo del trabajador que sabemos que en un contexto económico difícil es lo prioritario, pero también no descuidar los otros puntos de acuerdo que hacen a la mejora futura del trabajador y a su carrera y a su desarrollo personal y a su desarrollo individual también que para la gestión del doctor Tazano es fundamental y lo trazamos el primer día. Así que estamos satisfechos, estamos contentos y obviamente que esto se revisa. Luego nosotros tenemos revisión en agosto, siempre tenemos revisión en diciembre. Permanentemente vamos a ir viendo cómo evoluciona también la financia y cómo está la realidad para seguir mejorando a los trabajadores municipales. Bueno, al principio hemos acordado, hemos dejado abierto esta paritaria para el mes de agosto que vamos a continuar para el hecho de que por si pueda hay que haber a hacer un ajuste en ese momento. Pero por ahora hemos llegado a un acuerdo en el cual se han tocado varios puntos respecto al derecho del trabajador y salario del trabajador en general. Sí, específicamente nosotros ahora vamos al gremio, vamos a dar una entrevista para explicar bien punto por punto lo que es el salario. Y bueno, hay varios puntos más, derecho del trabajador que también lo vamos a leer punto por punto para que se sepa qué se ha acordado en este momento. Sí, yo creo que como siempre lo digo, nuestra relación es normal como de una institución con otra institución que tiene un diálogo. Entonces eso es lo que prima el diálogo y bueno, esto es como resultado de un buen diálogo. Siempre nosotros buscando hoy sobre la mesa llevar la necesidad de nuestros trabajadores y bueno, esto es lo que siempre se pone como exclusividad.